... ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Comenzamos ahora, lo hacemos con nuestras tertulias en Canal 7, Televalencia, jueves 5 de febrero, muchos temas de actualidad, hoy hemos tenido en Valencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será uno de los temas que abordaremos y también lo que ocurría hoy en las Cortes Valencianas. Tertulia de nivel, no se la pierdan, dos diputados autonómicos y dos periodistas. Mucho que comentar, como les decimos, les presentamos, está esta noche con nosotros, es diputado autonómico del Partido Popular, don Fernando Giner, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Es un placer estar así. Muchos temas, como decíamos. También es diputada autonómica, en este caso por el Partido Socialista, doña Carmen Ninet. Diputada, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Encantadísima de estar aquí. Frías noches, todo hay que decirlo. Frías noches, sí, en este plato también. Es cierto. Dos periodistas, como les decíamos, nos gusta siempre contar con su particular punto de vista de la actualidad valenciana. Pilar Tamaño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Y también es jefe de política y local de Grupo NUIV. Nos gusta también tenerlo en Agor. Hablamos de Vicent Climent. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Frías. Y van a seguir mañana más frío. Pero ¿cómo no vais con manga corta o sin manga, como hacen las presentadoras de las televisiones nacionales? Con tirantes, ¿quieres que vaya? Vigo yo, ¿no? No, no, no. No me verás a mí estos días con tirantes. Bueno, comenzamos y lo hacemos hablando de lo que pasaba hoy en las Cortes Valencianas. Los grupos de la oposición han hecho un plante de cinco minutos en los pasillos. No han entrado al Pleno en protesta por la ausencia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero Alberto Fabra estaba con el presidente del Gobierno. Bueno, sepamos por qué han hecho el plante y luego cogemos el testimonio de Fernando. Diputada. Pues hemos hecho el plante porque ya es la tercera ocasión que en este periodo de sesiones el presidente no viene a comparecer ante los representantes de la ciudadanía, claro, a dar cuenta y a someterse al control de los grupos políticos. Y entendemos que, en fin, el Parlamento tiene que tener el lugar y el respeto que merece porque simplemente eso somos representantes de los valencianos. Y, por tanto, entendemos que en un caso concreto se puede producir un problema de agenda pero en tres ocasiones seguidas no hay excusa que va a haber. Don Fernando Giner, ¿cómo se ve desde la bancada del Partido Popular? Lo primero que no me dicen los contes en las de las tres ocasiones. En todo caso, el Parlamento es merece un respeto y yo creo que el presidente ha sido siempre extremadamente respetuoso. Ha comparegut más que ningún presidente, no n'hi ha precedentes en la comparecencia del presidente, pero es que hoy, además, n'hi ha un motivo añadido. La presencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, así en Valencia, la presencia del presidente mundial de Ford, pues yo creo que el máximo representante, el primer valencià, el presidente de la Generalitat, lógicamente, tenía que estar, y yo creo que los diputados y la cambra lo tenían que haber enterado. Yo lamento que desde la oposición, pues, es presten una vez más a hacer este tipo de numeros, ha sido un numerador de 5 minutos, pero me gustaría, para acabar de rematar esta cuestión, decir que es el presidente que ha comparegut, al largo del mes de Giner, ha comparegut, y, además, ningún presidente, ninguna cambra autonómica regional en España, donde gobiernen la oposición, ha tenido la borde parlamentaria, ha trabajado en Giner. Y, además, sumar-lo, que en este mes de Giner, que se ha habilitar, el presidente ha estado ahí y ha respondido siempre a todas las cuestiones. Yo pienso que es traer un poco de contacto. Bueno, contesta enseguida, Carmen, pero por abrir el debate con nuestros periodistas, Vicent, Pilar, ¿qué opináis al respecto? ¿Debería haber estado hoy Fabra en el Scorch, y no con el presidente de Ford a nivel mundial? Es que, según son quince lloc de claves. En el lloc de la oposición, pues, compren que protesten y hacen palés, que, efectivamente, no ha estado el presidente ahí, cuando tenía una sesión de control. Pero, hombre, para las pocas vegades que ve Mariano Rajoy de Valencia, si, de amunt de todo, no va Fabra a estar ahí, para no hacer la ola o lo que siga, pues, hombre, es normal que estiguen en una ocasión como esta, que, además, yo pienso que ve arrosegada por el fet de la visita del presidente mundial de la Ford. Voy a decir, si no arriba Vingre, el presidente mundial de la Ford, yo no sé si haguera vingudo el presidente de la Ford. Mariano Rajoy. Sí, Pilar, ¿se ve desde este punto de vista también? Sí, el presidente de la Generalitat, claro, tiene una doble función, una de ellas fundamental, es la institucional. Y, efectivamente, habría sido criticado si no hubiera asumido su función institucional y, periodísticamente, hubiera dado ríos de tinta, aunque su candidatura, estoy segura que está clara y cerrada a día de hoy, de que no habría ido porque era el presidente del gobierno. Yo sí que creo que Fabra, al César, lo que es del César, ha normalizado la figura de un presidente de un gobierno ante el Scorch, es decir, comparada con la legislatura pasada, a sin ir mal lejos, donde sí que había miedo a comparecer, síntomas huidizos, creo que no ha sido el caso, y que, además, el señor Fondemora, afortunadamente, también ha normalizado la institución para que, en fin, no se viera sometida a tanta presión mediática como se vio sometida en los últimos meses. Con la etapa de Juan Cocino. Y, efectivamente, sí. Carmen, diputada. Vamos a ver, yo cuando dicen que este presidente ha normalizado, no sé de dónde sacamos esta conclusión, porque la comparecencia de los presidentes y el funcionamiento de las Cortes viene normalizado por el mismo reglamento que rige y que habla de una sesión de control. Las Cortes y los grupos de la oposición estábamos tan abiertos a la comparecencia que, en otras ocasiones, incluso, y tú lo sabes, hemos estado dispuestos a cambiar el día y el presidente ha venido en otras ocasiones un miércoles, no hay ningún problema, incluso le habíamos dicho de estar a las 8 de la mañana de esta mañana para darle facilidades a que comparecilla. Yo creo que la situación de la comunidad, incluso los datos de empleo, una serie de cosas, merecen que se venga. Pero, ¿por qué crees tú, Carmen, que no ha ido Fabra? Es decir, esta semana, precisamente, para Fabra no ha sido mal, ha salido exonerado, absolutamente, del caso Balmor, Fórmula 1, hablo de judicialmente hablando. Es una teoría. Eso es exonerado, vamos a dejarlo. Es una teoría. Eso no se puede todavía decir. No veo un factor que haya determinado... El que no haya querido comparecer. No lo sé, no lo sé. Te lo digo de verdad. La semana pasada tampoco vino. Yo tengo una teoría, precisamente, al respecto de Balmor. El problema es que son varias ocasiones seguidas. Y he vuelto a decir que si en este caso concreto hubiera sido porque estaba el presidente Rajoy, porque ayer yo no sé qué, y hubiera sido un pleno y hubiera sido la excepción, no hubiéramos producido ningún pleno. En seguida Vicente me pide paso también. A ver, más de una ocasión y por lo tanto... Que repetis que afirmacions no deixen de no correspondre a la realitat. Que jo recordo una altra ocasió en la que el president tampoc va poder assistir era també per raons institucionals. Va vindre Barroso, ho recordareu, i lògicament el president de la Generalitat tenia que estar i va complir en el seu paper com a president de la Generalitat. Exactament el mateix que ha ocorrit. Ui, no s'hauria pogut entendre, jo crec que hauria sigut una descortesia, alguna cosa impresentable. Jo crec que traure això del context no és la certat. No és por poner. Però si ve Barroso i ve un dia... I el contesta a tu, i el contesta a tu. El recorde que si ara n'hi ha compareixences del president de la Generalitat, una volta cada plenari, cada sessió dels dijousos, és precisament perquè el Partit Popular governant va estar d'acord en que modificara el reglament i que es permitira eixa presència i per tant, per part del Partit Popular, l'únic que s'ha fet introduint eixa possibilitat és no posar ningú a treure, sinó tot. Contesta a Carmen i hablamos con Vicente. Tenías una teoría sobre Balmor. A ver, cuéntame esa teoría en torno a lo ocurrido hoy. Carmen planteaba la posibilidad de que se hubiera modificado el calendario para permitir la sesión de control. Yo creo que a vida cuenta de que hoy venía Mariano Rajoy, de que Mariano Rajoy hoy, si no antes, le iba a confirmar a Fabra que va a ser el candidato, aunque no lo digan oficialmente hasta el 16, y yo lo he defendido en esta tertulia en alguna otra ocasión anterior, yo creo que será Alberto Fabra el candidato del Partido Popular. Bueno, pero dándose la circunstancia de que hoy iba a venir Mariano Rajoy, a Alberto Fabra no le interesaba tanto tener una sesión de control unas horas antes, como pudieran desear desde la oposición, entre otras cosas, porque Francisco Camps acaba de ser imputado por el caso Balmor. Entonces, seguro que aunque no estuviera previsto en las preguntas, el tema iba a salir. Y no convenía hoy sacar este tema. Y aunque Alberto Fabra se caracteriza, porque suele contestar a casi todo, incluido a los periodistas, con mejor o peor acierto, pero suele contestar a casi todo, no creo que eso le importara demasiado, excepto por el ruido mediático que se pudiera organizar con ese asunto en las Cortes. De fet, la realitat és que hoy en les Cortes s'ha parlat del tema Balmor. Pero sin estar el presidente... Bueno, bé, pero es que el presidente, per raons institucionals, era evident que tenía que estar on ha estat. Pero se podía modificar el calendari... Y que la oposición, pues, en ese sentido, se equivoca. Porque, personalmente, creo que en esta ocasión, como en otras, en las que también se ha abandonado el hemiciclo, pues es un error. Porque yo creo que el lugar donde hay que hablar son las Cortes y abandonar ese foro de expresar las opiniones siempre es erróneo. Siempre es una equivocación y un error político. Termino con este tema porque estoy convencido de que no vamos a llegar a la conclusión. Lo único que digo es que recuerdes que cuando vino Barroso, no vino. Y cuando al pleno siguiente tenía que ir a la toma de posesión, según él, del nuevo alcalde de Alicante, se cambió la comparecencia al miércoles. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, seguir una estrategia objetiva y lineal. No es depende de la conveniencia de la agenda. Para unas veces sí y para otras veces no. Ya está. Sin más, ¿eh? Ya está. Vale, es ese mes, pero yo tengo que dir algo que es evidente. En toda la legislatura, el presidente no ha dicho de comparecer y de contestar absolutamente a todas las cuestiones, excepción feta de esas dos de la presencia de Barroso y de la presidenta de Barroso. Bueno, pues lo dejamos ahí, esta puntualización. Por cierto, esperábamos... Sí, pero en el teu grupo, para el altar, también hay que ir a la segunda. Esperábamos ese titular Pilar Tamayo, pero no pongamos nombres. No, 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 no fiquen nombres. A ver, decía yo que Pilar Tamayo, hoy esperábamos ese titular. Rajoy ratifica finalmente a Fabra. Lo esperábamos periodísticamente, pero no se ha producido, ¿no? Lo que no significa que Fabra no sea el candidato del Partido Popular a la Generalitat. ¿Y por qué? ¿No se dice ya esto? Yo estoy convencida que el asunto viene de Madrid, que es decir, lo sostengo hace tiempo. En Madrid hay un problema, que es Esperanza, que de todos es sabido, que no despierta las simpatías o no tiene sintonía con el presidente del gobierno, que a la vez es su presidente de partido. Ahí habrá cálculos electorales. La libereza se estará moviendo intensamente para que sea ella la candidata, y es posible que lo sea, porque no creo que saquen a Soraya del gobierno en este momento, y creo que eso es lo que está atrasando la nominación de candidaturas en general. Hoy hay algún medio de comunicación escrito en el que hacen una especie de, no es un decálogo, sería un pentálogo en todo caso, porque creo que eran cinco razones, por las cuales Esperanza Aguirre sí va a ser la candidata, aunque todavía hay algunas dudas. Me explico, el que tiene las principales dudas sobre Esperanza Aguirre, por lo visto, no es Mariano Rajoy, sino Pedro Arriola. Que no ha estado muy afortunado en los últimos tiempos, dicho sea de paso. Entonces, eso es lo que le puede haber hecho dudar, teóricamente, porque, claro, escrutar la mente de Mariano Rajoy es difícil, como la de cualquier persona. Pero eso sería lo que le hubiera hecho dudar, eventualmente, a Mariano Rajoy. Y lo que está a favor de que Mariano Rajoy ya le ha dicho a Esperanza que sí va a ser la candidata a la Alcaldía de Madrid es, uno, que mientras Esperanza Aguirre hace unos meses se postulaba, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta, ahora no dice nada y ahora admite la espera sin mayor nerviosismo ni mayor nada. Dos, que Soraya Sáenz de Santa María, efectivamente, sigue siendo chica para todo en el gobierno y es imposible que Mariano Rajoy pueda prescindir ahora de ella, y más con la que viene, cismediante, etcétera, etcétera, y tres, que la otra posible candidata, Cristina Cifuentes, ya no está saliendo en las teles. Bueno, señor Giniar, ¿cómo se ven estas especulaciones periodísticas? Pues yo creo que no son más que especulaciones. Ah, y tant. Son entretengudes, son entretengudes, son entretengudes como mínimo, pero lo bien cierto es que, y son especulaciones, pero vienen bastante, pero... ¿Quién es el teu candidato para la Alcaldía de Madrid, Fernando? Yo soy de Valencia. Ya, pero tú eres un hombre de mon. Y en eso estoy... No, no, yo, fuera de las fronteras de la Comunidad Valenciana, ya desigui de tornar, en cuanto isc, ya desigui de tornar. Que así seguro será Esperanza. A mí, yo pienso que sí. Y será en Comunidad Valenciana, Fernando tiene la seguridad. Yo no sé qui será el candidato a Madrid, pero, por lo tanto, yo no vaig entrar en especulaciones. En Comunidad Valenciana. Lo que sí que tinc el convenciment, y no deixa de ser una opinión más, que en la Comunidad Valenciana, yo siempre he pensado que anaba a ser aixina, que el candidato natural, que lo lògic es que el candidato fuera Fabra, que fuera Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, porque ha fet una gestión en una situación extremadamente grave, de mucha dificultad a todos los niveles, económica, ha pres unas decisiones serias, y al final yo creo que eso tenía que tener un reconocimiento por parte del partido, y estoy convencido que lo tendrá, y, por lo tanto, que era... Lo que pasa, Fernando, que es verdad, que el otro día, con un compañero, yo lo comentaba, objetivamente Madrid no tenía ningún motivo para que Fabra no fuera el candidato, que es decir, objetivamente, no había metido la pata en nada, había obedecido lo que se le había mandado en Madrid... Decir que no había metido la pata... No, quiero decir de cara... Probablemente lo que haya hecho haya sido por encargo de sus jefes, es decir, tal, vale, con lo cual no hay motivo objetivo, pero que compañeros tuyos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se lo han hecho pasar canutas, creo que es... Una realidad. Es decir, que no ha sido una presión mediática, sino que ha sido una presión de partido. A ver, yo creo que se lo tienen que decir ya, o sea, porque él lo nombraron con un fax, se sabe, para sustituir a Camps, ha hecho todos los deberes que le han mandado a Madrid, ha sido una persona obediente, no ha reclamado la financiación que nos merecemos los valencianos, y a los que se había comprometido el Partido Popular, ha sido una persona obediente, ha finiquitado Canal Nou, somos la única comunidad que no tiene un canal público, porque así se lo, efectivamente, porque así se lo ordenó Montoro y ha sido una persona obediente, y lo que se lo tienen que decir ya, si sí o si no, porque está todo el rato pendiente del fax. Pero aparte de todo, yo lo que me gustaría que también se reflexionara es que en el siglo XXI, cuando ya estamos hablando de la participación en la ciudadanía, cuando hay demanda de democratización de los partidos y de participación, no puede estar un partido entero pendiente de la decisión unipersonal del presidente del partido. Es decir, ahí toma la decisión una persona, el resto de partidos hacen primarias, abren el partido al voto de los militantes, de los ciudadanos, y ahí están esperando a que el señor Rajoy abra la boca. El propio Fabra lo ha dejado caer, que él está dispuesto a cuando se pueda cambiar los estatutos, que los cambian, no tiene sentido que sean los únicos que todavía dependéis de la decisión de una persona. No ha sigut ningú ni simple ni se sentir tampoco. Nosotros no es primaria, con sus aciertos y con sus errores. Pero siempre más democráticos que la decisión de la persona. Y ahora, por supuesto, hay mucha gente que ha expresado la su opinión respecto a la necesidad de dejar en marcha unos primarios a que la opinión de la militancia fuera tinguda en compte. Y yo, incluso, lo he dicho también personalmente, públicamente. Y creo que esto es compartido por muchos. Y creo que, a no tardar, por eso será la realidad. Pero también es cierto que, cuando se toma una decisión, se escucha a mucha gente, se escuchan a responsables del partido en los distintos ámbitos geográficos, en las provincias, en la comunidad, en la militancia, se tanteja la opinión y, al final, se prende una decisión. La decisión es que no es la de la política. Entramos uno a valorar. En cuesta del CIS queremos tener la valoración esta noche de nuestros cuatro invitados. Malas noticias para Pedro Sánchez. El CIS sitúa a Podemos como segunda fuerza política. El primer partido sería el Partido Popular. Ganaría hoy las elecciones con un 27,3%. Podemos, 23%. Y el Partido Socialista con el 22%. Vicente Climent, ¿esperaba estos resultados? ¿Sorprendido? Los han filtrado con tanta antelación que sí. La verdad es que sí, sí me los esperaba. Lo que no sé es cómo evolucionará esto en los próximos meses. Y si ese sorpaso de Podemos al PSOE es el principio del fin de Pedro Sánchez, hasta mayo yo creo que tiene de tiempo seguro. A partir de mayo... Veremos qué pasa. Pues vamos a ver, porque claro, están primero las elecciones andaluzas, en donde todo parece indicar que Susana Díaz va a demostrar que está por encima de la marca PSOE. Su propia marca personal va a ser más efectiva. Y esto puede beneficiar, ¿no? Susana Díaz no va holgada en Andalucía, hasta el punto que las encuestas del fin de semana ya confirmaban que está obligada a coaligar o con Podemos o con el Partido Popular. Pero Podemos no tiene candidato y quien se perfila como candidata es precisamente de la cura contraria a Pablo Iglesias, con lo cual no le van a hacer la campaña y menos en dos meses porque no tienen infraestructura. Pero de todas las encuestas que son insistentes, es decir, todas las encuestas van en la misma dirección, yo creo que no son responsabilidad imputable a Pedro Sánchez y lo digo sinceramente. Es decir, esto es imputable al señor Zapatero, es decir, los españoles estamos castigando la gestión de quienes han gobernado durante los años de la crisis económica, imputar estos resultados de las encuestas al señor Pedro Sánchez, que no lleva ningún año en la Secretaría General del Partido. No me parece bien, y no me parece bien esos movimientos internos del partido de la señora Díaz, que es ella con la Federación Andaluza la que aupó el señor Pedro Sánchez a la Secretaría General, pero espérate y verás que poco tiempo tardan... Me pedía pasarme a ver... No hay que tener tiempo, Pedro Sánchez. Pero verás que pronto le dicen desde el Partido Socialista, Susana, venís al vanos. Ya verás que pronto le dicen. A ver, Fernando, y enseguida me gustaría tener la primera, ¿eh? Me apostaría algo, de verdad, ¿eh? Me apostaría algo, de verdad, ¿eh? Espera que pasen las entidades. Yo, en poco, compartís el análisis que estaba fent Pilar, pero del resultado que dona el CIS, n'hi ha una cosa que se evidencia, que es que, a pesar de la crisis, a pesar de todas las dificultades, a pesar de los grues problemas que se ha atravesado el Partido Popular, perder mucho, aguanta y seguirá siendo el partido más votado. Y esa sería la primera conclusión, la primera lectura. Es cierto que, en la línea de lo que decía Pilar, el Partido Socialista Obrero Español sufrís una forta debacle, un castig, i això és aixecable a molts factors. Estan entre ells, pues, la gent no ha olvidat el test de Zapatero, no ha olvidat tota eixa crisis que mos va portar casi al borde de l'abisme, la gent això no ho ha acabat d'olvidar i castiga. Però, jo, arregló seguint, he dit que jo desitge, i ho dic de tot cor, que el Partido Socialista puga remontar i tinga un molt millor resultat. I ho desitge en funció de que jo crec que el Partido Socialista és absolutament necessari, com ho és el Partido Popular, per a garantir la estabilitat del sistema democràtico. Però, sobretot, Fernanda. Bueno, que bonitas palabras, esto ha sonat una declaració. No, pero, Fernando, porque... Que no lo diga mucho que les hunde. Eso diga. Que no lo diga mucho que les... Yo sé que lo piensa. No, yo lo pienso. Sí, les puedes dir este argumento. A ver, ¿qué quieres escuchar a la carne? Y creo que això és lo que és... A un criteri va pa España. Pero és que vamos a ver, la encuesta... Yo manifeste en tota llibertad que me agradaria que millorarin els resultats. Porque la encuesta del CIS, Fernando, pensa que la encuesta del CIS pues bueno, marca unes tendències y creo que n'hi ha molt de vot ocult en el caso del Partido Popular y creo que molts que votaran en el seu día al Partido Popular reflexionarán sobre quina és la situació real en este moment d'Espanya y en la Comunitat de la Generalitat también. Es que la encuesta del CIS, Fernando, bueno, es que ha sido... Que me deje inquietat, de Carme. I coses con lo de l'educació concertada també le afetxiran molts vots al Partido Popular. ¡Miliputana! 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 Punto de vista. Podemos hacer una lectura partidaria y yo dir, bueno, esto... Hay mucho voto oculto, el PSOE, esto... Vamos a barrer, pero vamos a hacer... Yo creo que al final también hay que corregir determinados hábitos porque eso provoca desafección de la política. La gente cuando nos oye hablar y defendemos la política partidaria y decir que bueno, que seguro que esto está de maravilla... Yo creo que eso no conduce a nada porque la gente al final dice los políticos hablan pero en ellos mismos se creen lo que están diciendo. Yo creo que el PSOE tiene un problema pero lo tiene también el Partido Popular y asumamos que lo habéis perdido 17 puntos. Pero yo digo que tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Los dos? ¿Los dos fuerzas políticas? Hablaba de la intervención. Si me permites. Habéis perdido 17 puntos. Vosotros solos no podéis gobernar. Con un 27% no se gobierna. ¿Vale? Entonces estamos como si fuera en un cambio de paradigma. Estamos en un cambio de situación y hay que asumirlo. Cuando los sociólogos están interpretando las encuestas nadie se moja para decir si esto va a ser así o va a ser completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque también cuando se habla lo del voto decidido, lo del voto no sé qué y se habla de recuerdo de voto hay un problema y es que no pueden recordar haber votado Podemos porque Podemos no sabía presentar las elecciones. Luego yo creo que estamos en una situación complicada. Atípica, diferente. Como ha dicho Pedro Sánchez en el caso del PSOE hay que trabajar mucho, hay que explicar mucho, hay que hacer mucha pedagogía, hay que estudiar en qué nos hemos equivocado, hay que intentar darle participación a la gente y que la gente nos diga exactamente en qué cosas nos estamos equivocando y en qué cosas tenemos que mejorar. Y en función de eso yo tengo fe en mi organización porque entiendo que la socialdemocracia sigue siendo imprescindible. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con Carmen. Yo digo que tengo fe en mi organización y que vas a hacer ese ejercicio. La desafección... Porque la socialdemocracia sigue siendo importante y porque Podemos hoy en día es una encuesta, ¿vale? Con toda su fuerza, con toda, yo creo, su modernidad, que han sabido hacerlo. Es decir, no es gente... Hay que reconocerlo. No es gente iletrada. Es decir, yo considero que lo han hecho bien. Pero es una encuesta. Lo que han hecho bien... Hay una serie de cosas que son propuestas socialdemócratas y yo creo que una organización que dice que la diferencia entre izquierda y derecha está superada y que son los de abajo contra los de arriba, para mí considero que hoy en el siglo XXI todavía el espectro derecha-izquierda es algo... Lo que ha hecho bien Podemos es el diagnóstico y yo creo que cualquier persona lo puede suscribir. Yo creo que es el marketing más que el diagnóstico. El marketing más que el diagnóstico. El marketing. La gente cree que hay una casta y la gente de la calle está convencida de que hay una casta. Y que hay una casta que ha copado unas instituciones que a los ciudadanos nos cuestan cada vez más dinero con una carga impositiva desconocida en otros países civilizados. En el caso español, es decir, uno paga por un piso cuando lo compra. El IBI cada año. Plusvalía cuando lo vende. Es decir, se paga por todo repetidas veces. Esa Francia. Sí, pero quiero decir que hay un nivel impositivo tremendo. Y la gente piensa que la casta se sostiene a base de esos esfuerzos. Bien. La encuesta del CIS dibuja, y eso es lo que quería decir, dibuja un panorama estremecedor para el PP y para el PSOE. Dibuja un panorama desconocido en la vida democrática española. No estremecedor, desconocido. Es diferente, distinto. Les aboca un pacto. No, pero me refiero, Carmen, efectivamente. Les aboca un pacto. Yo sé que tú no puedes decirlo en público, pero no sé si. Pero aboca, aboca. Jamás, nunca, jamás. No, eso no se puede decir en política, Carmen. En política no se puede decir nunca. En todas las ocasiones donde el PSOE ha pactado con la derecha, en Alemania, con la Gran Coalición, en Grecia, al final es que la gente... No, no, pero no porque nos coman, sino porque no tiene sentido. Pero Carmen, yo te pregunto... Si podemos gobernar, es que no nos diferencia. Carmen, yo tengo muchísimas diferencias ideológicas y de construcción del Estado de Bienestar. Carmen, yo te pregunto... Y de prioridades sociales... Carmen, yo te pregunto... Yo te pregunto... Cuando te llame el Banco Central, cuando te llame la Troika, y te diga... Póngase usted de acuerdo con Rajoy, que no queremos que se la ponemos. Carmen, porque además tú eres veteran en política. ¿Tú creías que era posible que personas que venían de la dictadura legalizaran al Partido Comunista? ¿Tú creías que era posible que el Partido Comunista admitiera la monarquía en España? No, como que no. España vivía una situación de extraordinaria en el momento de la transición y todos los partidos, todos de izquierdas y derechas, hicieron grandísimos esfuerzos por un sentido de Estado. A ver, Fernando, en torno a esto... Y en este momento España vive una situación... Pero no gobiernos de concentración. Los pactos de la Moncloa significan que diferentes fuerzas políticas de espectro ideológico muy diferenciado se sientan en una mesa y hacen un periodo constituyente. Es diferente a lo que estamos diciendo. No se puede gobernar partidos que son de una izquierda y una derecha, no pueden gobernar juntos porque tienen propuestas diferentes. Otra cosa es que haya un pacto puntual como el que hemos hecho, el pacto en fin de ronista. Otras cosas cuando son cuestiones de Estado, de prioridad para toda la ciudadanía, y entonces se hace un acuerdo. Pero yo te digo, Carmen, yo te digo, te digo, te digo, y si los resultados del CIS se confirman que la suma de PP y PSOE es 49, ni siquiera se alcanza la mayoría entre los dos partidos que han dirigido este país. Coges a Foro de Asturias y lo tienes arreglado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La situación de un posible pacto. Yo no lo sé, pero estoy convencida que el PSOE y el PP no gobernarán juntos. Pues apoyos parlamentarios. Pues apoyos parlamentarios. Yo igual. Apoyos parlamentarios. Y la fuerza con un ataque que gobierne y que consensúe con todo el espectro parlamentario. Todo. Pero no un gobierno de coalición. Yo creo que la teua postura en todo el cariño resulta contradictorio. No, no, estoy profundamente convencida en lo que acabes de decir. No lo creo. Tú has volgut, fa un moment, expresar la idea de que la teua organización es una organización socialdemócrata, pero sin adonarte el momento, sin adonarte el momento, al momento, has evolucionado a cap a lo que es tradicional históricamente y ya creía yo que algo superado en la teua organización, en el Partido Socialista, porque no se puede mantener un plantejamiento diciendo que es socialdemócrata y después cuando el nomenen la posibilidad de que es una hipótesis de un acord hipotético en el futuro en función de una situación electoral que podría ser la que refleja como diría Pilar el CIS en estos momentos, entonces te empujas por las parejas. No me he puesto a las parejas, pero perdona, entonces es que no entiendo lo que es la socialdemocracia, perdona a mí. Això tan sols denota una cosa que verbalizeu lo de la socialdemocracia pero en la práctica seguiu tenint tics feils, antics, perquè en realitat en Alemanya, perdona, en Alemanya va a haber una gran coalició y no va a pasar y no va a pasar absolutamente eso de que no va a pasar absolutamente no va a pasar absolutamente pero yo en política y acabe en política y acabe no es podir crey yo mai de esta igual no veré no es podir mai pues te lo digo pues te lo digo pues pena que fuera una situación de gobierno nunca digas nunca jamás porque yo en nada en la vida se puede decir nunca jamás si tú descartes absolutamente la posibilidad estoy diciendo que un gobierno de concentración por una crisis mundial por una guerra eso es un gobierno de concentración y no solo de PP-PSOE sino un gobierno de concentración en una situación política con la que es puede ingobernable ahora en el CIS si tú tanques la puerta a la Perlona la culpa la tenéis vosotros que no se entendéis con nadie yo no tengo la culpa si tú tanques esa puerta a la posibilidad de un gobierno de coalición que estamos hablando en hipótesis es que la alternativa que queda es la que parece que estás abraçando que es coaligarse en Podemos y ahí sí que la fagostización la absolución la dissolución el final del teu partit estaría más que cantar perdona si me permite la postura muy breve Carmen y de la finalización del meu partit en la teua visión a mí no me servís porque la visión teua es la del Partido Popular y de la derecha a mí no me servís seguramente dir que no hay que fijar una serie de prioridades en las que no pueden coincidir Partido Popular y Partido Socialista mai y estoy diciendo que no es una situación de crisis mundial pero mira Carmen hay unes cuestiones que están per damunt de esos estereotipos de la derecha y de las cargas así está el valor del sistema del sistema democrático de la monarquía constitucional de los que son como país de esas grandes cuestiones que pueden ver en un momento determinado valga la redundancia cuestionar y davant de esa realidad pues tú mateixa contesta a tú mateixa si mantendrías esa posición que estás mantiendo ahora también te da acordarme de un versito que ahora no me sale pero bueno seguro que me ayudáis eso de que el corazón tiene razones que la razón no entiende pues eso una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que va a poder o lo que puede pasar lo que puede pasar y cuando te llame la OTAN y cuando te llame la troika y cuando te llame Obama y cuando te diga no sé qué y te diga Pedro Sánchez ¿cómo que no pactas con Mariano Rajoy? ¿cómo que vas a dejar que podés con Mariano Rajoy? Vicente 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 no hace falta que llame la troika los empresarios españoles se han manifestado de manera meridiana una cosa los empresarios tienen que crear empleo que es la principal preocupación de este país un reto un reto ¿vale? un reto hacemos una apuesta aquí esto está grabado se queda grabado en las elecciones generales Silvia se compromete a hacer aquí una tertulia por supuesto ¿vale? y veremos con los resultados del CIS y a ver quién tenía razón bueno pues aquí queda ¿quién tenía razón? ¿en qué sentido? no, no una palabra todos tienen razón una paella envallada yo lo aposto ya Silvia el arroz al fondo Silvia yo aposto yo a que haces esa tertulia y todos tienen razón bueno yo no yo no yo no porque estarán ahí los resultados pero que nos apostamos te queda claro la coalición no se va a discutir pero si no hay que esperar a las generales en mayo ya veremos exacto pero depende de cada territorio habrán acuerdos puntuales de fuerzas la fuerza más votada en cada sitio va a ser un mapa diferente bueno una circunstancia diferente pero tú querías hablar de más cosas ¿no? Pepe PSOE no lo veo bueno me están riendo mis compañeros porque hablamos todos a la vez así que les pido por favor que de lo que queda de tertulia que son ocho minutos tan solo os voldría decir que en base a esa encuesta que marca tendencias fonamentalmente el Partido Popular y pasáis de nuevo Carquets veis Carquets son oportunistas Fernando son oportunistas bueno son oportunistas y demás pero Carmen si cuando veus las declaraciones que han fet y las que hacen respecto a Venezuela respecto a todo eso es que París mentira es que el París mentira pero es una realidad una realidad nos tenemos que preocupar de lo que dice dejamos aquí tema cis no me voy a meter en la educación porque creo que es un tema que merece otra tertulia caso va al mor que nos daría también para otra nos gustaría tener la impresión Vicent Climent Vicent parlaba de lo de la educación yo tampoco estaría mal yo hablaba porque sé que estaba en el menú pero bueno a mí me va igual tú mandas yo creo que es un tema para tratarlo con más tiempo un poquito más el tema de la educación solo diré una cosa hay una bolsa de votos ahí muy considerable son 240.000 alumnos de la educación concertada más casi 20.000 profesores más todos los amigos familiares etcétera que puedan sentirse afectados por una eventual supresión de los conciertos y por tanto una bolsa de votos muy importante que está en juego estamos hablando por situar al telespectador venga ya que ha entrado Vicente con el tema vamos a seguir pues tal vez lo mejor desde la teva organización política no estiga en joc no lo sé ojalá yo ¿cuál es la postura del Partido Socialista en este sentido? porque la realidad cuando ha gobernado aumenta el esconsetor pues eso te di ahora lo único Fernando si me permite los socios teos compromiso Esquerra Unida este matí mateixa ahí mateixa se han manifestado clarísimamente están en contra de los consejos educativos no defensa de ello a compromiso Esquerra Unida pero tampoco que se insina han hablado de ir suprimiendo dos es cuarenta mil y además y lo que es muy importante hay unos entrecomillados señores por ejemplo es un concierto con dinero público perdón no por dinero público no no es que no me acabo la frase la LOMCE diu que los pares son tienen la libertad de escollir la educación que quieren el colegio que quieren y la administración lo único que hay que hacer es garantizar que esa opción lliure de los pares es complica y con sencillos como yo y constitucional porque desde casa dirán de qué están hablando estos señores por favor centrémonos hablamos de la educación concertada nos quedan cuatro minutos así que vamos a tener una visión muy rápida de nuestros contertulios compromiso Esquerra Unida de momento declaran su intención de acabar con esta educación concertada del Partido Popular por su parte defiende la libertad de los padres para elegir Mónica Volta por ejemplo ha costado algunos colegios de obligar a pagos ilegales esto es otro tema que ha salido en las últimas horas Pilar pero eso no tiene nada que ver la justicia y la intervención exactamente la educación concertada ya sin entrar que efectivamente la libertad de los padres tiene que estar por encima cada alumno cuesta tres mil euros menos por año con lo cual si eso nos lo cargamos hay un problema ya de financiación o sea un problema de haber no sé de dónde piensan sacar el dinero para suprimir no sé si es que se expropiarán colegios es decir no lo sé eso lo tendrían que clarificar yo estoy con Vicente eso le va a beneficiar al Partido Popular y es verdad que el Partido Socialista no sé cómo se pronunciará porque quien hizo los conciertos educativos fue Felipe González es decir que fueron mira yo iba a un colegio yo iba a un colegio de monjas no pero luego lo han mantenido nunca pero yo tu secretario general también ha abogado porque si hay centros públicos suficientes no no lo que hemos dicho es que lo que no se puede mantener con fondos públicos por ejemplo son colegios concertados que segregan por sexos porque eso es anticonstitucional o sea que se está pagando que son una minoría oye eso es una anécdota yo estoy hablando de lo que hemos dicho nosotros lo que hemos dicho nosotros y lo que ha dicho mi secretario general que hay por ejemplo colegios del Opus que se está concertando y segregan y no son colegios mixtos entonces hay determinadas cosas que no se puede mantener el concierto porque no se puede mantener con fondos públicos algo que tiene como objetivo del colegio pero eso forma parte de la segunda libertad no no de la segunda libertad no que se lo pague porque tú te has que imporar no se concertará que difícil esta noche regular esta tertulia señores pero si es que ahora eso es así se nos acabó el tiempo en mucha parte claro y se mantiene y eso no es contradictorio pero lo que dicen ellos es que mantén porque no me hacen caso así que decía yo que dos periodistas dos diputados esta noche para hablar es que está así de caliente la actualidad valenciana nos vamos y siempre nos gusta pedir pero eso sí una palabra porque nos vamos ya de lo que hemos hablado muchos temas del CIS de lo que ha pasado en las cortes de todo el panorama político Vicente una frase una palabra te admiro muchísimo porque tiene mucho mérito dirigir tertulias así oye que bonito gracias Vicente buenas noches Pilar Tamayo una reflexión queda tiempo hasta mayo para que los resultados del CIS no se extrapolen pero Pepe y PSOE tienen la responsabilidad de reaccionar y tomarse en serio estas fotos fijas y no sacar pecho porque creo que ninguno de los dos está en disposición de sacar pecho diputada Carmen Inet pues yo mira suscribo hay que tomárselo en serio hay que trabajar y yo creo que hay esperanza hay futuro y por supuesto pasa por un gobierno socialdemócrata sin coalición sin coalición señor diputado pues no m'explique yo que España pueda continuar en la senda de crecimiento de libertad que hemos vivido en los últimos años a pesar de todas las dificultades gracias gracias diputada no nos hemos acordado del frío es verdad no se nos ha pasado bueno queda grabado una paella en Vallada hemos quedado además yo perdí esta comida oye Liana tenemos para elegir y la de la Liana no te la perdonemos nos vamos mañana les espero en Noticias Comunitas Valenciana a las 8 y volvemos con más tertulias el próximo lunes gracias por estar ahí buenas noches gracias buenas noches a los patros